Desde la Asociación Desea Azul queremos desearles una muy feliz Navidad. Esperamos que hayan pasado muy lindo, con amor, con alegría y en familia. Y segundo, felicitarlos y darles las gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible que se hayan sumado a la campaña Más Luces, Menos Ruidos. Desde FRAEventos se notó realmente la repercusión, realmente se notó la empatía la cual convocamos siempre en cada campaña que realizamos. Y poder contarles con una enorme alegría que este año realmente muchas familias pudieron festejar muchos niños, pudieron salir desde su casita, desde su escondite al patio, pudieron salir de la vereda, sus padres pudieron darle un beso a su mamá, pudieron darle un beso, pudieron darle un abrazo, pudieron recibir la Navidad. Sus hermanos también pudieron festejar como nunca y eso es invalorable realmente. Así que bueno, esto es todo y únicamente mérito de ustedes. Y bueno, deseamos que esto se pueda volver a repetir, que pueda tener una repercusión en los demás departamentos y que quede un precedente para todos los años.